Tum, 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 la, 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 la Aquí canta un gran, grande que muy mucho ha cambiado Y ahora vivete aquí en el cerro colorado Chay, la, 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 la Soy árbol lleno de frutos como plantita el vitor Para chicarina, para chicarina Para pumbara, para pumbara, para pa 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 Cuando ensillo mi caballo me regaló por las arenas Y en la mitad del camino ya no he olvidado de las penas Caminar, para chicarina, para pumbara, para pumbara No hay pago como mi pago, viva el cerro colorado Ay, la sombra no nos da tanto sentido de un tracente Para chicarina, para pumbara, para pumbara, para pumbara, para pa 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 Chacarera de las piedras y ordentado como mogelijkura ной derretas en el bosque si no salió la nua camineó en la santa arena en Chuch Actsillo me consegue movil vamos, pibando viva el cielo colorado ¡aldao!